Muy buenas tardes, casi noches a todos y a todas. Como dijimos hace ya 15 días, el mes de agosto probablemente haya sido el que más golpeó con la inflación el bolsillo de los argentinos. La decisión del FMI de imponerle a la Argentina, producto de aquel acuerdo firmado en el 2018 por el presidente Macri para financiar la fuga de capitales provocando un endeudamiento terrible para la Argentina y estableciendo un programa que de alguna manera nos obliga a convivir con el fondo y que nos llevara en los últimos 20 días a una devaluación del 20% de nuestra moneda por, como decía recién, imposición del FMI. De alguna manera sabíamos que iba a golpear el bolsillo de todas las familias argentinas. En ese sentido, ya hace 15 días tomamos una serie de medidas que tenían por objetivo compensar y paliar el daño que de alguna manera generaban este tipo de situaciones de cambio de precios en el bolsillo de los argentinos y las argentinas. Fue así que decidimos armar un conjunto de medidas de rebaja impositiva para las pymes que representa un 6,5% del total de la presión tributaria y que ya está a disposición de las pymes argentinas. Fue así que tomamos la decisión de poner en marcha una suma fija para trabajadores y trabajadoras del sector público. Fue así que de la misma manera le incrementamos el bono a nuestros jubilados y pensionados, así como también a los beneficiarios de programas sociales y beneficiarios de los programas de pensiones, como es el caso de las personas con discapacidad o las mamás de más de 7 hijos. Así como también tomamos la decisión de impulsar una serie de modificaciones, tal vez la más contundente conocida el día lunes, de reducirle a todos los trabajadores y trabajadoras argentinas el impuesto a las ganancias y eliminarlo a partir del mes de octubre, pero además enviar una ley al Congreso. Eso nos permitió, de alguna manera, empezar a trabajar en lo que entendemos es el ritmo de recuperación del ingreso en la Argentina, que es el sentido sostenido que debemos recorrer no solamente en el próximo trimestre, sino en los próximos cuatro años. Y en ese sentido es que hemos tomado la decisión de seguir avanzando con una serie de medidas. En el día de hoy, le he dado la instrucción a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que establezca de manera sistémica, es decir, de manera automática, por resolución, un beneficio muy importante para millones de argentinos. Históricamente, las devoluciones del IVA o las compensaciones de IVA o las quitas del impuesto al valor agregado se hacían sobre la base de la oferta, es decir, en el supermercado se establecía un programa de quita de IVA que después terminaba no llegando al bolsillo de la gente. Hemos dispuesto un programa de devolución del IVA, del 21% del IVA, del total de la canasta básica de Argentina para los nueve millones de trabajadores y trabajadoras que en la Argentina cobran salarios de hasta 708 mil pesos. Obviamente continuamos con la devolución a los 7 millones de jubilados y pensionados del Sistema de Seguridad Social de la República Argentina. Hemos incorporado, además, al beneficio a los 2,3 millones de monotributistas que no tienen otro ingreso, es decir, que son monotributistas puros, no importa la categoría de su aporte, también a este beneficio. Y hemos, además, consolidado a la Asignación Universal por Hijo como parte de los beneficiarios de este programa. Asimismo, las 440 mil trabajadoras y trabajadores de casas particulares también van a estar incluidos en este beneficio. En términos de plata, para que entendamos, cada trabajador y trabajadora, cada jubilado y jubilada va a tener a lo largo del mes o en un solo día o en las distintas compras que realice, una devolución a las 48 horas de realizada la compra con la tarjeta de débito por hasta 18.800 pesos a lo largo del mes, que es lo que nos permite hoy la legislación vigente. Entendemos que es la medida más progresiva que podemos tomar en materia impositiva y, además, hacemos un esfuerzo fiscal sobre la base de renunciar a otros gastos del Estado y de utilizar recursos extraordinarios producto de la incorporación de un nuevo impuesto, que es el impuesto país, en los recursos de recaudación del Estado. De esta manera buscamos que ese golpe y esa lastimadura que representa en el bolsillo de cada familia argentina, el impacto de la inflación por la devaluación impuesta por el FMI, tenga al Estado tomando la iniciativa de devolverle el esfuerzo que sabemos que tienen que hacer todos para llegar a fin de mes. Queremos decirle que no tienen que hacer ningún trámite, es automático, se habilita de manera automática a todos los comercios, supermercados y minimercados, verdulerías, carnicerías, fruterías, que venden este tipo de productos, porque está concentrado para lo que es alimentos y bebidas, frutas y verduras y carne centralmente, así como también los productos de higiene personal y de la canasta del hogar. De alguna manera con el objetivo de entender que la canasta básica esté cubierta y compensada por este beneficio. Y el sistema, como les decía, es automático. Cuando ustedes realicen la compra con la tarjeta de débito, a las 48 horas se les va a acreditar automáticamente la devolución de este programa que se llama Compre sin IVA y que representa la devolución de la totalidad del IVA en los productos de la canasta básica. Quiero aprovechar además para, de alguna manera, a nuestros trabajadores agregarles otra información importante. A partir del día lunes van a tener disponible el programa de créditos de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 y 48 meses con cuota fija y tasa del 50%. Y en el día de mañana la directora de ANSES les va a contar los detalles, pero el crédito se tramita en la tarjeta de crédito y de manera virtual. Y en el caso de los jubilados, queremos contarles que ampliamos a 2.967.000 el programa de beneficiarios de lo que llamamos el refuerzo alimentario de PAMI, pero además decidimos ampliar el monto en el mes de septiembre, octubre y noviembre a 15.000 pesos por mes. Mañana también la directora de PAMI les va a contar detalles de cómo va a funcionar, pero es de manera automática y no van a tener que hacer ningún trámite. Quiero pedirles a los comercios que utilicen la venta formal para no robarle el beneficio de la devolución del IVA a la gente. Y a los trabajadores monotributistas, beneficiarios de la Asignación Universal, jubilados y pensionados, usen su tarjeta de débito porque esto les devuelve poder de compra y a las 48 horas van a tener acreditado en su cuenta la plata de devolución del IVA sin tener que hacer ningún trámite. Muchísimas gracias y lo más importante es que sigamos trabajando para recuperar el ingreso de los argentinos, que es la mejor forma de hacer fuerte nuestro mercado interno y seguirle dando trabajo a nuestros comercios y a nuestras pymes.